Hola amigos, ¿qué tal? Soy Giacomo Gocchio, bienvenidos a mi canal de YouTube, donde lo que me importa es que eleven su juego culinario. El día de hoy vamos a hacer una preparación norteña, del norte de nuestro querido Perú. Vamos a hacer un ceviche de pota y les voy a enseñar un truquito súper chévere para sus negocios especialmente, en el que van a poder bajar costos y elevar su calidad, elevar su juego culinario, pero también vamos a hacer una guarnición deliciosa para los ceviches. Estoy hablando de tortitas de choclo. Y para hacer estas tortitas de choclo, ¡qué mejor que unos embajadores de la música y la cultura norteña! Porque somos Giacomo y Javier, hermanos de fe. Javier y Jonathan, bienvenidos. Son mis primeros invitados a los que les voy a cocinar en esta nueva cocina. Ustedes representan al norte, ustedes saben que yo soy tacneño, del sur del Perú, así que quiero comenzar esta comidita que vamos a hacer hoy día con un cóctel clásico de mi ciudad. Un chilcano, pero de Damasco. Así que vamos a pedirle a mi mayordomo que pase, por favor. Bienvenidos. Parece conocido. Señor Iaipen, por favor. Sí, sí, gracias. Señor Rojas, por favor. Dígame, Jonathan, ¿cómo está? Bueno, Jonathan, ¿cómo está? Para usted. Muchas gracias, señor. Sí, doctor. Disculpen, disculpen. Ese señor no se viene. Trabajaba en televisión. Y usted trabajaba en otra orquesta, ¿no? No en la del señor. Antes de trabajar en otra orquesta me estoy equivocando. Mire, este, vamos a dejarlo acá porque la verdad no quiero incomodar a todos los amigos. Ya, no me meta en problemas, ¿sí? No, no. ¿Ha venido con el señor Walter Iaipen? No, él es también. Ah, viejito, no te preocupes. También, señor, me retiro mejor. Walter y Javier, ¿no? Javier, Jonathan, disculpen. En este momento un poco incómodo. Es un hombre mayor. Permítame compensarlo. Viejito. Un damasquito, miren, de decoración. Le vamos a poner un damasquito. Esto tiene harta potencia alcohólica, ¿ah? Así que con cuidado. A ver. Muy bien. Bueno, vamos a probar. Ahora sí, comenzamos con nuestro cevichito. Uy, ya hambre, ¿ah? Muy bien, amigos. Vamos a empezar con una emulsión de pota. Es como un licuadito de pota cruda con agua, aceite y unas verduritas para aromatizar que le va a dar textura, cuerpo a nuestro ceviche. Esto ya lo he explicado en el video de ceviche cabetillero a detalle, así que vayan a ver ese video si les queda alguna duda. Les voy a dejar igual la receta en la descripción del video, pero esta es una preparación que le da mucho umami a nuestro ceviche final, a este ceviche de pota, bajando costos notablemente. Comenzamos. Yo creo que acá necesitan manos norteñas. Me parece muy bien. Adelante, por favor. ¿Puedo pasar también? Claro, claro, claro. A ver la preparación. Tú vas a estar de Miranda. Javier, para cocinar es importante tener la mise en place, todo picadito, todo listo, frente a nosotros para que esté mucho más ordenado. Primero les voy a contar un poco qué es lo que tenemos acá. Acá ya tenemos un poco de pota limpia, totalmente limpia. ¿Qué significa pota limpia? Que le hemos quitado, mira, Javier, esta telita que tiene este lado, el lado interno del animal, tiene una telita y el lado externo del animal tiene una más gruesa todavía. A veces sale con la mano y si no, la sacas a cuchillo. Eso lo hemos limpiado, lo hemos retirado, lo hemos trozado. Pero este no es hervido. No es hervido, está crudo. Total, muy buena observación. ¿Te das cuenta? Y mira, ¿y cómo se ve que ahora está brillante? Porque no tiene las dos pielcitas que le hemos quitado. Queda blanquita. Está totalmente crudo, porque lo que vamos a hacer ahorita es una base cevichera muy parecida a las bases de leche de tigre que solemos hacer licuando pulpa de pescado cruda. En este caso no es pescado, es pota. Ponemos la pota, las cantidades se las estoy dejando igual en la descripción del video. Una nadita de apio. En el mundo a veces son un poco extra puristas y no quieren apio, pero el apio redondea los sabores. A mí me encanta. Quión y ajo. Quión y ajo. Muy bien, efectivamente. Quión peladito, en este caso, y unos dientes de ajo. Y a esto le vamos a agregar el agua para que se nos haga más fácil la licuada. Lo que estamos haciendo es una emulsión. ¿Qué significa una emulsión? Una mezcla entre grasa y agua. Y estamos utilizando la pota como si fuese la yema del huevo para hacer una mayonesa. En este caso es la pota. Esto va a quedar como una mayonesa. Primero licuamos el agua y después agregamos el aceite en forma de hilo para lograr una emulsión. Oh, ya. Va a salir como una mayonesa. Como una mayonesa que le va a dar cuerpo a nuestro ceviche. Jonathan, tomando, tomando, mirando y tomando. No se le echa sal. Qué buena pregunta. Se nota que cocinas. Justamente te iba a comentar eso. No se le echa sal para no depender de la sal que tiene esto, sino poderle echar sal a los productos con los que estás trabajando. Si no estás súper evitado a la cantidad de sal que ya echaste acá. Mejor echarle sal al final a los productos que le vas echando, ¿no? Lista nuestra base de pota. Bueno, amigos, lo primero que vamos a hacer es blanquear esta pota para nuestro cevichito. Maestro Bocchio, perdón la interrupción. A lo mejor sus invitados del grupo cinco. No pierdas la costumbre de pelearse. Con todo el mundo se quiere pelearse. Señor Mayor. Claro, estás incomodando a mis invitados. Me tírate, por favor. Le pido disculpas al señor Walter. No pierde otra. No me preocupes. Ya lo conocemos. Bueno, a ver, volvamos acá. Vamos a prender el agua, que ya está un poquito caliente. Acá tenemos dos piezas de pota. La pota es un cefalópodo. Significa pies en la cabeza. Es un primo del pulpo. Esta no la hemos limpiado como la anterior. ¿Por qué? Porque como la vamos a blanquear siete minutitos, entre siete y ocho minutos, una vez blanqueada es más fácil todavía retirar la piel que cuando lo haces en crudo. Pero para el licuadito que hicimos tenía que ser en crudo. Así que ahora, mira, tenemos el agua hirviendo, un buen golpe de sal. Ahí recién se echa la sal. Ahí se echa la sal. Y el agua de cocción de la pota o de cualquier marisco tiene que ser como el agua de mar. Bien saladito. Porque si no, perdemos sabor. La sal no es para salar. La sal es para levantar el sabor natural del producto. Y ahora, agua hirviendo, que quiere decir que estamos a 100 grados porque estamos a nivel del mar. Lo metemos por siete minutos. Se dan cuenta que hay una ecuación ahí, ¿no? Si el agua hierve, estoy hirviendo, está a 100 grados. Y la cocción es tiempo más temperatura. Entonces tenemos el tiempo, que son los siete minutos que estamos controlando, y la temperatura, estamos seguros, que está a 100 grados. Otro sorbito. Saludos. Los acompaño, los acompaño también. Otro sorbito. Otro sorbito. Estoy muy contento de que estén acá. No, muchísimas gracias. De verdad, nosotros estamos más contentos porque estamos aprendiendo. Van a disculpar más bien a mi mayor, Dom. No, ya lo conocemos. Nuestro mayor. Como es viejito, ¿no? Como le dijiste viejito. Es un hombre mayor, es un hombre mayor. ¿Qué platos te llevan a tu infancia? ¿Qué platos han formado tu paladar? Bueno, la verdad, mi madre era comerciante. Vendía pescado, limones. Entonces siempre nosotros nos hemos criado, comimos de todo, ¿no? Pero más el pescado. Por eso es que yo a veces le digo a los muchachos que no ha comido caballa, se enferma. Yo como caballa, yo como caballa cuando estamos almorzando, este, normal, cuando vamos a las giras. Pero cuando se usa, me encanta. No, cuando se enferma, ¿qué le digo? No has comido pescado. No has comido pescado. No has comido pescado. Dije, comé tu caballa, mamacín. No, y de verdad, o sea, vamos a los platos. Por decir, yo recuerdo la cachema, que mi mamá la perdía. Me encanta la cachema. La ponía a orear y de ahí la freía pues con su arroz y sus frijoles. Y su ceviche de cachema, ¿es comido ceviche de cachema? Sí, claro. Esa es una tradición muy norteña, ¿no? El orear el pescado. Claro. Que lo cuelgan. Salado. Claro, salado y lo frío. Y de ahí la miga. ¿Como sopa? Claro, como sopa, pero miga de patita de chancho. Uf, qué delicia eso, ¿eh? Lo máximo. Es un producto noble la pota. Se nota. Porque tiene un precio súper económico, es un calamar gigante, de un precio muy económico. Hay gente que no le gusta porque tiene ciertas, muchas veces tiene cierta acidez. Esta la hemos probado, está perfecta. Pero si en casa consiguen una pota que les parece que está muy ácida, agreguenle un poquito de bicarbonato porque el bicarbonato es alcalino y la pota es ácida. Entonces matamos la acidez agregando algún elemento alcalino a la preparación. ¿Y por qué lo metes al hielo? Para cortar la cocción. Los pescados y mariscos son muy sensibles. La comida, mientras está caliente, se sigue cocinando. Lo ponemos en agua con hielo simplemente para que se acabe la cocción y está listo para trabajar. Oh, ya. A ver, vamos a hacer ahora las tortitas de choclo. Clásicas para acompañar un ceviche. Son dulcecitas. Yo creo que las mejores deben ser crocantes. Y esta es una receta que hemos aprendido de la señora Cecilia Ríos, que es la chef de Pueblo Viejo, un restaurante de cocina chiclayana acá en Lima, que para muchas personas es el mejor. Y yo le debo una visita porque es lo que he escuchado de muchos grandes comensales, que es increíble su cocina. Y he aprendido algo muy interesante. Vamos a trabajar con el choclo estándar del Perú, que encontramos en todas partes, con un poco de sal, yemas y azúcar. Pero cuando yo he intentado hacerlo, por decir, he echado el huevo entero. Con clara también. Con clara, entonces me sería muy suave. Y solamente he tostado los cotornos. Por eso celebro tanto la receta de la señora de Pueblo Viejo, de la chef Cecilia Ríos. ¿Por qué? Porque ella solamente está utilizando yemas. Y eso te entrega una tortita de choclo crujiente. Más crujiente. Que me parece que es lo ideal para un ceviche que tiene tanto juguito de la leche de tigre. Porque si lo haces con una que ya está blanda, ¿en qué? Se va a blandar más todavía con el jugo. En cambio una crujiente te permite hacer como una tostada prácticamente que te vas comiendo tu cevichito en esa tortita. Pero para avanzar necesitamos moler este choclo. Siempre será mejor choclo molido que choclo licuado. Y siempre será mejor en contra de lo que muchos canales de YouTube dicen y muchos cocineros dicen y personas que se supone están relacionadas a la cocina te dicen que para tamales o para estas preparaciones conviene choclo tierno. No conviene choclo tierno porque el choclo tierno tiene mucho líquido. Claro, muy suave. Como le dicen, en Tacna le dicen leche. Muy lechones, dicen muy lechones. Claro. Ya Jonathan, ¿tú me vas a ayudar a licuando esto de acá? Dale, dale. Tenemos el choclito ya molido. Vamos a agregarle la sal que está pesada. Ahora vamos a agregar el azúcar. Siempre azúcar blanca, ¿no? En este caso sí, porque si usas azúcar rubia te va a cambiar el color de la azúcar. El color de la azúcar blanca. Y mira, acá hay un gatito interesante. La yema, la yema te da no solamente grasa y sabor, también te da color. Entonces usar una yema de un huevo, de una gallina bien criada, te da ese color intenso anaranjado que va a ayudar a pintar. Huevo criollo. Como un huevo criollo, exactamente. Y si quieren darle más color, pueden agregarle un poquito de aceite de achiote. Y con eso ayudas a pintar un poco, ¿no? Vamos a ver, todo, todo, hasta el IGB. Ahora con un batidor de globo, unas varillas, un batidor de globo. Esto se llama batidor de globo. Vamos a mezclarlo, integrarlo y estamos listos para freírlo en una fritura plana. ¿Qué significa fritura plana? Muchas veces hablamos de la fritura profunda que es totalmente sumergido. Una fritura plana es en un contenedor amplio y suficiente aceite, como dos dedos de aceite más o menos. No más que eso para que no se deshaga, se mantenga la forma planita de las tortitas. No más que eso para que no se deshaga. Amigos, antes de emplatar, les quiero invitar un vinito blanco, un sabillón blanco, que creo que le va a ir muy bien a este cevichito. Así que vamos a llamar al mayordomo. Tolón, Tolón. ¡Ah, caramba! Llegó. Maestro Bocchio. Señor Javier Yaipé. ¡Qué lindo, señor, muy bien! Maestro Yacomón. ¡Qué educado! Señor Cristian Domínguez. Oye, ¿qué pasa? Un poquito más de respeto, por favor. Olvídame, pero no me confundas. Perdón, le pido disculpas. Solo una advertencia, maestro Yacomón, si usted me permite. Salud, por eso. El señor, usted ha viajado por todo el mundo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y tiene una afición. Le gusta coleccionar cubiertos y menajes. Por supuesto que sí. Me encanta. Todos los cubiertos que el señor colección, ¿está su jefe allí? Ajá. Todos. ¡Fum! Oye, oye. Se los ha pelado. ¡Qué saldís! Primera y última vez que traigo este mayordomo. Maestro, solo le voy a decir una cosa. Si se le pierda algún cuchillo Vitorinox, algún tenedor, alguna cucharita, a mí no me culpe de nuevo. El señor es bravísimo. ¡Qué te playas! No, le voy a hacer. Dejemos hablar de esto. Salud, por favor. Entonces, una forma de aromatizar el bowl es coger ese ají limo que hemos partido por la mitad y frotarlo en las paredes del ceviche. Ya, ya. ¡Súper! Ya. Secretos. Tenemos acá la pota que le hemos picado en una macedonia. Es la pota que cocinamos 7 minutos, le quitamos la pielcita y se ha picado en una macedonia. La incorporamos con todo ese juguito, todo bien. Ay, 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 con todo. Uy, la pota está, pero... Ahora vamos a agregar la cebolla. Uy, ay, ay. Sal. Al gusto. Al gusto, para que empiece a llorar un poquito esa cebolla también y se empiece a mezclar con un poco de líquido de constitución de la misma cebolla. Mezclamos bien y vamos a agregar... Antes de empezar el programa, estaba conversando con Javier y me estabas hablando del... Ajinagua. Ajinagua. El ajinagua, que es una palabra que no conocía del norte del Perú, que básicamente es ají amarillo licuado con agua y punto de sal, ¿no es cierto? Así es, sí. Ya, este es un ajinagua, pero de ají limo y de rocoto. Entonces, con esto vamos a aromatizar. Está bien limpio, así que no pica mucho. Un poco de ají limo picado finito en brunoise. Y una buena cantidad de culantrito, ¿no? Eso es culantro, culantro picado en chifonat. Estos son los tres elementos que nos faltan. Nos falta la base de pota licuada que tenemos, esa emulsión. Tenemos jugo de limón, así en exprimido. Un dato bien importante cuando expriman limón es que del limón corten solamente la tapa. ¿Para qué? Para no cortar las pepas. Las pepas tienen mucho amargo. Si tú cortas el limón por la mitad y cortas las pepas y luego exprimes, estás exprimiendo ese amargo. Y a veces uno no sabe por qué sale medio amargo el ceviche y estás exprimiendo pepas. Por la pepa. Entonces, te conviene que esa tapita después la usas para ponerla en la mesa para tu pescado frito o pasar tu limonada y exprimes solamente el limón sin haber cortado las pepas. Entonces, tenemos jugo de limón y tenemos agua de cebolla. ¿Qué es agua de cebolla? Esta cebolla que tenemos acá picadita, la hemos dejado descansando en agua con hielo para quitarle todos esos sulfuros que tienen. Mira, huele como huele esta agua. ¿Sientes? Huele a cebolla. Entonces, tengo que controlar mis acideces. En vez de usar glutamato monosódico, estoy usando esto. Porque acá tengo el umami que me aportaría ese glutamato monosódico. Pero es un dato interesante. Es que primero se agregan los líquidos y después se agrega esta emulsión. Porque si primero ponemos la emulsión, se puede cortar. Porque va a entrar con el limón y el limón lo puede coagular. Así que lo primero que haremos es agregar una buena cantidad de limón. Vamos de a poco, vamos probando. Vamos a agregar un poco de agua de cebolla. Y parece que estuviera súper aguado esto, ¿no? Pero recuerden que vamos a echar esa emulsión. Y esa emulsión nos va a dar cuerpo. Todo eso que ahorita es agua se va a convertir en textura. Y ahora metemos una buena cuchara colmada. Ahí en la parte que esté más jugosa. Y ahora la mezclamos. Primero lo diluimos un poco en la parte más jugosa. Y ahora le va a empezar a dar cuerpo a nuestra preparación. ¿Se dan cuenta? Vamos a meterle un poquito más de esto. Y va a quedar picante. Uy, va a quedar re picante. Vamos a meterle unos dos hielitos, tres hielitos. Para que esté bien fresco, bien fríecito. Está helado, pero quiero que esté más heladito todavía. Ya lo refrescó. Mira, toquen la base del bowl. Está frío, ¿no? Un ceviche tiene que ser heladito. Y lo vamos a servir con nuestras tortitas de choclo tibias. Y ya está perfecto. Así que, a desplatar. Y ya está perfecto. Javier, Jonathan, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Y ahora, a servirse, por favor. Disfruten de este cevichito. Vamos a probar, pero también... A ver, ya está buenazo. Puro choclo, comelo, hombre. A ver, yo te voy a meter. Este, Ricardo, ¿quieres servirte? El servicio es invisible, maestro. Pero yo creo que a este buen ceviche, definitivamente le viene una buena cumbia de los espectaculares. Walter y Javier, hermanos de fe. Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidar. ¿Qué pasó? Necesito comer. Yo también. Yo también. Oye, pero duele, por favor. Bueno, gente. Un abrazo. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Gracias. Gracias, Jonathan. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Bendiciones. Chao. 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 Hey!